Ahora conecto con mi compañero Ambrosio Rodríguez en La Romana, que tiene más información. Buenas tardes, Ambrosio. Muchísimas gracias, Joanel Zavala, y buenas tardes. Aquí en La Romana, el presidente del Colegio Médico Dominicano, el doctor Nestalí Rijo, dijo que no se siente conforme con la visita realizada por el ministro de Salud, ya que, según él, vino a hablar más de lo mismo. Creemos que el señor ministro debe ser un poco más enfático con relación al plan de acción que se debe llevar en la provincia de La Romana. En ese mismo tenor llamó la atención de las autoridades para que entreguen lo más pronto posible el centro de aislamiento que se construye en la parte trasera del hospital doctor Zayio Cabral. Al señor ministro, al señor presidente de la república, si fuese necesario para que ya se entregue el área de aislamiento del hospital Aristides Fialio Cabral en La Romana. Cabe destacar que ya el referido centro de aislamiento está en la fase final, por lo que se espera que las autoridades lo entreguen lo más pronto posible. Por ahora es todo lo que tengo desde La Romana en la República Dominicana. Ahora paso con mi compañero Argelis Reyes, que se encuentra en Atomayor. Buenas tardes. Así es, Ambrosio Rodríguez. Muchas gracias. Gracias.